Gracias, Michelle Obama. Cambiamos radicalmente de cuerpo. Noticias de la web en Radio 6. Tomen nota, queridos oyentes, de esta dirección web. Yotelocomprosuperbien.com Repito, yotelocomprosuperbien.com Y nos acompaña Rafael Moliz, director comercial de esta página web. Don Rafael, muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenido a Radio 6. Bien hallado. Cuéntenos, ¿en qué consiste su página web? ¿Qué servicios presta? ¿Y cómo es el funcionamiento de esta empresa? Bueno, pues es un funcionamiento muy sencillo. Cualquier persona que quiera desprenderse de alguna cosa que tenga en su casa, objetos viejos, trazos inservibles, todo aquello a lo que no les hacía partido, nos envía una fotografía a la página web y nosotros se lo compramos a muy buen precio. Y lo pagan muy por encima de otras aplicaciones similares. Por encima de las demás aplicaciones parecidas. Póngannos algún ejemplo para que nuestros oyentes se hagan una ligera idea. Por ejemplo, una taza normal. Una taza. Esas tazas que no se sirven para, yo ya he llegado a pagar, no le quiero mentir, 700 o 800 euros. ¿Pero era una taza de lujo de alguna manera? No, tazas normales, tazas de mierda. Tazas que tengan en casa cualquiera. ¿Más ejemplos? Otro ejemplo, por ejemplo, el felpudo de la entrada, un felpudo viejo que tengan ahí que ya, que se cambian de casa o lo que sea, y nos mandan la fotografía y bien, bien, 7, 8 mil euros puedo pagar yo. ¿7, 8 mil euros? Por eso quiero decir que no encontrarán página web que pague mejor sus objetos, aquellos objetos de los que quiera desprenderse, que nuestra página web. Pero el negocio, perdón la pregunta que a lo mejor es un poco impertinente, pero el negocio de usted, ¿cuál sería? Porque si paga tantísimo dinero por esos objetos inservibles, ¿usted los vende después? Es que no lo entiendo. Yo tampoco, ni yo ni en la casa. Ni la mujer ni nadie lo entiende. ¿Pero qué quiere decirnos? Porque a mí me se ha dado bien hacer la mitad de la empresa. ¿La mitad? Sí, o sea, la mitad. O sea, lo que es comprar las cosas. Pero no sé darle salida luego. O sea, yo compro y me gasto una fortuna que no tengo, porque estoy hipotecado y con préstamos, y me gasto una fortuna que no tengo comprando objetos, pero luego no sé venderlos. O sea, usted ha hecho la mitad del proceso de una empresa. La mitad, yo he hecho la mitad de la empresa. Claro, ha hecho la mitad de una empresa. O sea, ha hecho la parte de comprar las cosas, pero no ha hecho la parte de cómo venderlas luego. De cómo venderlas, no, aún no. Oye, pero ¿cómo no lo ha hecho? Oye, ¿cómo que no lo ha hecho? ¿Cómo que no lo he hecho? ¿He hecho la mitad? ¿Ha hecho la mitad? ¿Usted qué ha hecho? Bueno, pero... Estoy harto de que me se critique por haber hecho la mitad de una empresa. Solo, como mi mujer también, solo has hecho la mitad. ¿Y tú qué has hecho, Ascensión? ¿Qué has hecho en toda tu vida? ¿Ni un cuarto de empresa? Bastante he hecho yo que he hecho media empresa.